Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en un teléfono marca Samsung. El modelo es el A9 Star. Este teléfono es una copia, es un clon, es pirata, es una réplica, etc. Para hacer el borrado vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar. Enseguida presionamos botón de encendido sin soltar por alrededor de 30 segundos. Cuando pasen alrededor de 30 segundos vamos a soltar el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Soltamos y tengo presionado el botón de subir volumen. Nos va a aparecer este pequeño menú. Aquí hay que soltar en la primera opción la que hice recovery. Ahí. Voy a enfocar poquito y ahí dice recovery. Aquí están las flechitas a un ladito y recovery. Para entrar al menú vamos a oprimir el botón de bajar volumen. Aquí nos va a aparecer un robot acostado. Aquí vamos a oprimir juntos el botón de subir volumen y el botón de encendido. Nos tiene que aparecer el menú oculto el cual vamos a ocupar. Ahí está. Tiene que ser juntos subir volumen y encendido hasta que entre a este menú. Estando aquí con el botón de bajar volumen vamos a irnos a la opción que se llama WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y como ven comenzará el formato. Una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú. Esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Caché Partition y tocamos botón de encendido. Y listo gente ya hemos terminado de formatear nuestro teléfono. Aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido. Listo gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!